cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis en rique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma al profesor antonio josé arias betancur oígame se nos está acabando el mes de marzo y entraremos a abril con este tema del coronavirus sin embargo hay muchísima información que circula por todo el mundo yo he estado leyendo decenas de artículos y comparto los que me parecen importantes relevantes y obviamente con bases científicas porque por esas redes sociales y por internet también se publican una gran cantidad de barbaridades que no tienen ningún sentido maría el pilar leemos p.s.d. en inmunología de la universidad de pensilvania y quien también estudió y está vinculada a john hopkins university trabaja en la vacuna para el coronavirus desde el freud hutchinson cancer research center dice que espera que en unos meses los enfermos tengan más opciones de tratamiento que hoy maría del pilar leemos p.s.d. en inmunología de la universidad de pensilvania y vinculada también con el john hopkins university instituciones de un gran respeto y un gran reconocimiento en el mundo dice que el distanciamiento social es clave para detener el virus y les da tiempo a los científicos de trabajar en mejores alternativas para atacarlo desde el fred hutchinson cancer research center donde trabaja en el desarrollo de vacunas dijo que el mundo volverá a la normalidad en el próximo semestre y entre más rápido mejor la entrevistó esa gran revista que es semana y le hizo preguntas que voy a transcribir y también sus respuestas porque unos enferman más que otros contesta maría el pilar lamentablemente aún no sabemos qué hace que unos desarrollen neumonía y que otros se recuperen se sabe que ciertos factores como fumar tener problemas pulmonares tener diabetes condiciones cardíacas asma estar con bajas defensas hacen más probable las complicaciones oígame a propósito de bajas defensas se dice que el pesimismo la depresión la tristeza la angustia el negativismo no ver nada positivo en el mundo baja las defensas afecta al sistema inmunológico es decir que ser pesimista y negativo no lo ayudará para protegerse contra el coronavirus entonces sea como sea hay que ser positivo yo me enfoco en tratar de ser lo más positivo que pueda la situación es complicadísima pero pues con la ayuda de dios saldremos adelante por lo menos piense así porque es que eso le va a fortalecer el sistema inmunológico le va a fortalecer las defensas pero uno triste amargado desesperado vacío vaciado melancólico todo el día pues eso le baja las defensas entonces el virus que de todas maneras le va a llegar lo encuentra con las defensas abajo entrará a su cuerpo y a lo mejor lo mata entonces hombre la situación es complicadísima pero complicadísima y para los que somos independientes para las pequeñas empresas los pequeños almacenes las muchachas del servicio los que viven de las plataformas de transporte etcétera etcétera la situación es absolutamente dramática porque en las empresas por lo menos en las grandes a usted le van a pagar el sueldo trabaje o no trabaje y los demás que los vendedores ambulantes no esto está gravísimo semana es cierto que la respuesta inmune es la que causa los síntomas y molestias mpl cuando digo mpl me refiero a maría del pilar lemos entonces contesta se cree que el tipo de respuesta inmune que el cuerpo monta debe ser la correcta para reducir la replicación del virus se sabe que las personas que tienen complicaciones montan una alta respuesta al virus pero no una muy eficaz para contenerlo temprano el sistema inmune siempre debe balancear el daño que causa a los tejidos con la importancia de que estos tejidos puedan seguir haciendo su función en el caso de los pulmones la inflamación generada para responder al virus dificulta el intercambio de gases que este tejido tiene que hacer oiga los pulmones hacen unos intercambios de gases y una cantidad de operaciones que son importantísimas por eso entre menos humo les eche mejor ellos ya están muy complicados tratando de mantenernos con vida y nosotros botándoles humo y hay gente que les bota el humo de un paquete de dos o de tres pues imagínense cuando llegue este coronavirus lo que puede ocurrir con sus pulmones continúa la información el sistema inmune causa la fiebre el cansancio y el dolor muscular pues trata de alertar al cuerpo de la infección y crea condiciones para que el virus no pueda hacer muchas copias de sí mismo el sistema inmune también causa parte del dolor de garganta y la inflamación de los ganglios del cuello cuando genera más células para atacar al virus la tos es la respuesta de los pulmones para sacar el líquido que se deposita en ellos cuando estos se infectan y el sistema inmune manda sus células y proteínas a actuar en esa zona para hacer su función los pulmones necesitan poder intercambiar dióxido de carbono por oxígeno en la mayoría de los casos el sistema inmune balancea la respuesta inflamatoria con el intercambio de gases pero en casos severos el virus se divide en los pulmones genera inflamación acumulación de líquido y acumulación de células del sistema inmune esto dificulta la respiración pregunta los medios han dicho que los aines antiinflamatorios no están ayudando y que lo mejor sería tomar Tylenol que dice de esto responde el ibuprofeno hace que un receptor llamado AC2 aumente su expresión el coronavirus entra en el cuerpo usando ese receptor por esto un grupo de médicos propuso que el ibuprofeno podría facilitar la infección de más células de los pulmones esto último no se ha demostrado aún pero es posible que la regulación del receptor AC2 afecte la infección con el COVID-19 por cautela el ministro de salud francés y la organización mundial de la salud recomendaron paracetamol para el tratamiento del COVID-19 pero esto no quiere decir que alguien que tome aspirina o ibuprofeno por consejo del médico deba pararlo tampoco que haya evidencia sólida para sugerir que los aines no se puedan usar para el coronavirus pero en ausencia de evidencia es mejor ser cauteloso aunque el paracetamol no actúa sobre el AC2 si tiene sus efectos en el hígado personas a quienes el doctor les ha dicho que no lo tomen no deben hacerlo y los adultos no deben consumir más de mil miligramos cada seis horas el paracetamol sólo trata los síntomas fiebre y dolor muscular y no cura la infección del COVID-19 continúa ¿es posible fortalecer el sistema inmune? ¿o él sólo sabe defenderse? una alimentación balanceada y algo de luz solar proveen todas las vitaminas y minerales que le ayudan a funcionar al sistema inmune oiga, es bueno tomar solecito y alimentarse bien deje de estar comiendo papas fritas de un talego y Coca-Cola porque es que eso no alimenta eso no sirve para nada eso es un verdadero veneno entonces, hombre, aliméntese bien de la tierra a la olla coma pollo, coma pescado coma carne bueno, si es vegetariano mire a ver cómo se alimenta coma frutas, coma verduras aliméntese bien porque esto es lo que le fortalece el sistema inmune entre menos fume mejor cuídese mucho salga y tome el sol pero no esté hablando en grupos porque ahí se puede contaminar continúa la información existen terapias para otros virus que están basadas en la respuesta inmune de personas que se recuperan de la infección se está estudiando ya la posibilidad de que el suero de aquellos que se recuperaron por completo del COVID-19 se pueda usar para ayudarles a otros a contenerlo pero los resultados de esos estudios no están aún disponibles dice la científica las vacunas son una manera de fortalecer el sistema inmune haciéndolo trabajar para montar una respuesta anticipada contra un virus así cuando hay una exposición al virus el sistema inmune no tiene que empezar desde cero sino que puede usar la respuesta que creó la vacuna para acabar con el virus pregunta pero aún no tenemos nada de eso disponible para aplicar ya respuesta de la científica hay varios estudios clínicos en transcurso en este momento para identificar los mejores tratamientos algunos estudios están ya probando antivirales usados contra el VIH y drogas usadas para la malaria entre otros el uso del sistema inmune también es una de las muchas estrategias que se están evaluando hay candidatos de vacunas que ya inician pruebas de dosificación y seguridad ninguno de estos está disponible al público en este momento por eso es que el distanciamiento social es clave porque se espera que en unos meses los enfermos tengan mejores opciones de tratamiento que ahora pregunta están diciendo que el tipo de sangre influye en la severidad de la enfermedad ¿eso tiene algún asidero científico? respuesta de la científica MPL yo no he leído evidencia para ese punto pero yo no manejo ni trato casos de COVID-19 para poder aportar al manejo y tratamiento de casos severos pregunta ¿qué debe hacer el paciente durante la infección? ¿hay alguna manera de que pase más rápido o de menos severo que lo que esté bajo nuestro control? respuesta de la científica no se conoce por qué alguien desarrolla una enfermedad severa y por qué otros no no sé qué algoritmo estén siguiendo en Colombia para el manejo de esos casos así que una mala idea es que responda y haya inconsistencias pero lo mejor que puede hacer es no pasárselo a otros en general lo único que debe hacer la gente con síntomas es quedarse en la casa 2. aislarse al máximo de quien convive no compartir ropa, toallas, cama, cubiertos, vasos o platos con otros y, si es posible, definir un cuarto para el enfermo 3. toser o escupir en un pañuelo desechable y descartarlo 4. lavarse las manos constantemente, especialmente después de toser 5. no tocarse la cara 6. manejar los síntomas de fiebre o dolor muscular con paracetamol si causan malestar 7. manejar tos con el remedio que usan regularmente si esta causa molestias 8. no estar en contacto con mascotas 9. desinfectar el baño y el cuarto varias veces al día 10. llamar al 123 para reportar los síntomas y recibir indicaciones sobre el manejo de la enfermedad si hay dificultad para respirar 10. estar en contacto telefónico con su médico primario para que éste evalúe la situación y defina si se requiere algo más 11. no salir a la calle sino hasta que se cumplan estas tres condiciones a. la persona no ha tenido fiebre por 3 días b. la tos o dificultad para respirar ha mejorado y c. 7 días han pasado desde que comenzaron los síntomas para esto se recomienda monitorear la temperatura mayor a 37,3 grados y los síntomas y anotarlos para saber cuándo desaparecen entonces estas son algunas orientaciones que me parece que son importantes y por eso las hemos compartido con nuestros oyentes a quien desee para estudiar en estos días de cuarentena el curso así se habla en público videos y libros y el curso el poder vendedor de la atención telefónica me llama y le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp 322 218 75 67 entonces hombre un poco de optimismo un poco de positivismo porque si se pone triste y se amarga todo el día le baja el sistema inmunológico le bajan las defensas llega el virus y lo ataca más rápido entonces hagamos de tripas corazón resiliencia y sigamos para adelante siempre para adelante con nuestros proyectos un gran abrazo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo dios los bendiga y los proteja y la virgen también desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa 33 33 33 35 49 40 40